Pues niña violada, es decirle, mira, en nueve meses te pongo un hotel cinco estrellas, con piscina y todo. Una niña violada quiere un hotel cinco estrellas. Ciertamente va a preferir seguir viviendo su infancia y no ser madre por violación. En el 2020, el Ministerio de Salud registró 1.175 partos por violación de niñas menores de 14 años. 26 de ellas tenían menos de 10 años. Las niñas víctimas de violación no necesitan un hotel de lujo con piscina. El Estado tiene la obligación de entregar de manera oportuna los kits de emergencia a todas las víctimas de violación. Necesitan acceso al aborto terapéutico para no morir por el embarazo de alto riesgo que llevan. Necesitan acceso a justicia, que sus agresores sean sancionados. Y necesitan educación sexual integral para que ninguna otra niña vuelva a ser víctima de violación. El candidato presidencial Rafael López Aliaga lanzó una insensible propuesta para las niñas víctimas de violación sexual que quedan embarazadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!